Música 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 Se ha llevado la hora De elegir el amor Y le damos las gracias Esto se acabó Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Y cuando se ha recorriado Que la reina de los cantes Y que no me quieran tomar el calor Y que debo sanar Tus lindos de calor Que la reina de los cantes Me gusta bailar Que la reina de los cantes Me gusta gozar Y cuando se ha recorriado Que la reina de los cantes Vamos a jugar Y que debo sanar Que la reina de los cantes Y cuando se ha recorriado Que la reina de los cantes Me gusta bailar Que la reina de los cantes Me gusta gozar Y cuando se ha recorriado Que la reina de los cantes Y a ver ¡Alice, compadre! ¡Saludazo! ¡Aquí de por ahí atrás, compadre! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos Por esta parte ha sido todo Que yo los bendiga Hasta la próxima Muchísimas gracias Esperemos hayan disfrutado De la música Que los amigos De van a darle a un par No nos decimos adiós Y hasta luego Que yo los bendiga Muchísimas gracias ¡Ya! ¡Aquí de por ahí atrás, compadre! ¡Aquí de por ahí atrás, compadre! ¡Aquí de por ahí atrás, compadre! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Vamos a la próxima!